Música Hoy vamos a hacer atún en ligero escabeche. Los ingredientes que vamos a necesitar son vinagre de jerez, aceite, ajo, laurel, tomillo, pimienta negra, pimienta rosa y atún. En una cacerola hemos echado el aceite. Vamos a echar los ajos, la hoja de tomillo, la hoja de laurel, la pimienta negra, la pimienta rosa y vamos a echar también el vinagre. Y lo vamos a dejar a fuego lento hasta que el aceite empiece a burbujear y todos los ingredientes pues vayan soltando los sabores dentro del aceite. El aceite lleva como unos 5 minutos que ya está hirviendo. Lo hemos movido para que todo suelte el jugo. Pues ahora vamos a apagar el fuego y vamos a retirar el aceite del fuego. Vamos a esperar a que se enfríe. Mientras esperamos que el aceite se enfríe hemos cogido una sartén, un poco de aceite y lo hemos calentado. Y vamos a hacer nuestro filete de atún. Una vez que el aceite se ha enfriado y tenemos los filetes de atún ya hechos, lo vamos a introducir en nuestra olla. Y lo vamos a dejar unas 4 o 5 horas aproximadamente que el atún coja bien el sabor. Y después de haber estado también el atún unas 4 horas aproximadamente, ahora lo vamos a cortar y se lo vamos a poner sobre la mousse. Y ya tenemos nuestro plato rico y fresquito. Pues ya tenemos nuestro atún listo para comer. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal!